Después de ocho horas de cierre de la vía panamericana, todas las comunidades de los diversos distritos de la comarca se ha logrado que llegara al área lo que era una comisión de alto nivel integrado por Secretaría de Metas, Ministerio de Trabajo, Ministerio también de Obras Públicas, así como también representante del Ministerio de Educación, la Gobernación y otra serie de autoridades de la región comarcal. Después de una reunión donde se hizo como preámbulo un acuerdo o un acta de compromiso por parte de las autoridades con respecto a las diversas exigencias que se han venido planteando durante mucho tiempo, podemos concluir que se logró lo siguiente. Primero, que se pudiese lograr la certificación de seguridad para los docentes que laboran en estas áreas hasta que se haga la reparación de la vía de comunicación donde murieron los compañeros Tomás y Marta, que es específicamente el área de Buenavista y Suiche. En primera instancia, de aquí al 5 de julio debe haber toda una serie de visitas al área por parte de estas instancias, lo que es el MOP, lo que es Protección Civil y Secretaría de Metas para lo que es el arreglo de estas vías de comunicación para entonces proceder al traslado a través de estas instituciones de seguridad hacia el área. De manera que los docentes no van a entrar hasta que estas instituciones indiquen que hay seguridad para poderse trasladar al área. Mientras esto ocurre, entonces se va a seguir todo un plan de acción para presentar la propuesta más terminada sobre el área, pero también se logra lo que es el establecimiento de una mesa de alto nivel, lo que es la reactivación de esa mesa del año 2009 con la participación de todas estas instancias del Estado Nacional, de las instituciones que ya mencionamos y los gremios magisteriales que hemos estado presentes junto a los compañeros del área, más los representantes de cada uno de los distritos de la comarca. La intención es que se lleve a cabo a través de esta mesa la discusión de un plan de desarrollo integral para la comarca. Es decir, que no solamente se atiendan las áreas con respecto a vías de comunicación y transporte del lugar donde murieron los compañeros Tomás y Marta, sino de todas las demás áreas que contemplan los distritos de la comarca de manera que se le pueda dar seguridad en transporte a todos los pobladores de la comarca. En este sentido, para hacerle justicia a la población abandonada por muchos años por parte de los distintos gobiernos. Esta mesa se estaría reinstalando o restableciendo para el día 10 de julio. De no darse la llegada de Secretaría de Meta para el 5 de julio, la propuesta o el planteamiento de los compañeros ante los que estamos en la vía es de que se mantengan nuevamente en las calles y se cerrarán las vías si las instancias que se apersonaron no cumplen con esta visita al área para poder hacer los arreglos que corresponden. Porque un educador unido, jamás será vencido. Un educador luchando, también está educando. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Ni un pueblo unido, jamás será vencido. Ni un docente más, ni un estudiante más por el derecho a la vida.